ok este es el problema que yo tengo con claro últimamente aquí yo tengo mi galaxy s2 como ven ahí tiene tiene señal de 13 aquí adentro o señal h plus cuando uno sale de la casa a veces el problema es que como verán no tengo ningún tipo de notificación y me visto forzado a usar más el 3 menos el 13 y más el wifi vienen que aquí la barra del consumo dice que apenas he consumido 700 mega de mi plan y que en los últimos días he consumido nada hay días que he consumido 160 kb 2 mega hay días que he consumido cero porque simplemente el internet no quiere funcionar no quiere funcionar miren que de wifi ha consumido 4.25 gigas en lo que va de de plan antes del corte yo corto a mediados del 17 entonces me visto forzado a andar con esto que es un foror de win telecom entonces vamos a ver ahora como desde que yo le pongo el wifi al celular llegan todos los correos y se actualiza absolutamente todo y ahí se ve que conectó al internet y esto realmente me aburre miren ya comenzaron a llegar las notificaciones una notificación de ahí comenzaron a llegar los mensajes de whatsapp comenzaron a llegar todas las notificaciones de de facebook llegaron todos los correos llegaron todos los correos más correos y todo simplemente porque claro la red de claro no sirve todavía miren todas las notificaciones que tengo como posible que uno pague su dinero por un plan de data y reciba uno esta basura si yo no tuviera a win telecom yo simplemente no no tuviera internet en la calle si eso si esto no estuviera en el bolsillo no es no salgo no puedo salir a la calle entonces en que que lo que uno está pagando alguien más le ha pasado